Acepto el reto, pero debes saber que cuando un duelista hace su baraja, elige sus favoritas de muchos diversos tipos de cartas. ¡Es hora del duelo! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es tu plan? ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Prepárate! ¡Activaré esta carta! ¡Ahora! ¡Haz tu siguiente jugada! ¡Ahora! 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 ¡Ahora ¡Revelaré mi carpa boca abajo! Parece que has caído justo en mi trampa. Ahora jugaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Haz tu siguiente jugada! ¿Cuál es tu plan? ¡Dímelo! ¿Qué? ¡No lo creo! ¡Prepárate! ¡Activa esta carta! Ahora, haz tu siguiente jugada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Ahora, haz tu siguiente jugada. ¿Cuál es tu plan? ¡Dímelo! ¡No puedo creerlo! 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 boca abajo. Ahora, haz tu siguiente jugada. Ahora, haz tu siguiente jugada. ¿Cuál es tu plan? ¡Dímelo! Ahora, haz tu siguiente jugada. ¿Cuál es tu plan? ¡Dímelo! Ahora, haz tu siguiente jugada. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Una carta mágica? ¿Cuál es tu plan? 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 ¡Prepárate! ¡Activaré esta carta! ¿Cuál es tu plan? 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 ¡Prepárate! ¡Activaré esta carta! ¡No puedo creerlo! ¡Ahora, haz tu siguiente jugada! 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 ¿Cuál es tu plan? ¡Dímelo! ¡Ahora, haz tu siguiente jugada! 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 No puedo creerlo. Ahora, haz tu siguiente jugada. No puedo creerlo. 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 ¡Prepárate! ¡Activaré esta carta! ¡Ahora, haz tu siguiente jugada! ¡Ahora, haz tu siguiente jugada! ¡Ahora, haz tu siguiente jugada! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, haz tu siguiente jugada! 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 ¡Ahora, haz tu siguiente jugada!